Escritor, pintor y físico argentino, ganador del premio Miguel de Cervantes en 1984, Ernesto Sábato fue uno de los autores más destacados del boom de la literatura hispanoamericana de los años 60, al lado de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Tras un viaje a Francia donde conoció a exponentes del surrealismo, el físico decidió dejar a un lado su profesión y dedicar su vida a la literatura. Sus obras se caracterizan por realizar críticas a la sociedad moderna, el sistema económico y la cultura, a través de un corte psicológico. Su segunda novela, Sobre héroes y tumbas, de 1961, es reconocida como una de las mejores novelas argentinas del siglo XX. En sus últimos años de vida, el escritor tuvo graves problemas de visión que le impidieron leer y escribir, por lo que se dedicó a su otra pasión, la pintura. Sábato falleció el 30 de abril de 2011, 55 días antes de cumplir 100 años. Notimex 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 Gracias por ver el video